Continuamos aquí adelante en el N.O.C. World Festival, en nuestro stage de Máquina Legends, que yo, ¿qué queréis que os diga? Pero para mí está siendo el mejor. Continuamos adelante con un DJ que se estrena por aquí con nosotros. Viene desde la sala Coliseum. Sé que hay mucha gente de Aragón hoy por aquí, nuestra segunda casa de muchos de nosotros. Y también mucha gente de Lleida que visita frecuentemente Coliseum. Así que el primer DJ de esta sala que nos visita en este N.O.C. World, con todos vosotros, ¡Lázaro Fuerte Ruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I've come down from the violet skies to save the day I'm about to reveal the tales of your life Too many secrets unlocked inside your minds But you're all equal in life Equal in love You're all building castles in the sky Dreaming of a better world 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...bravely enough, but foolishly, callously, if you are afraid to trust, you will lose. ...bravely enough, time to pick. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El mundo ha cambiado Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo huelo En el aire Mucho se perdió entonces Vive ahora Para recordarlo ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Una de brazos al cielo! ¡Gracias! 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 La resurrección de los tiempos Welcome to the gym ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.